muy buenas queridos amigos bienvenido a este nuevo vídeo quiero inicialmente deseados a todos una feliz navidad una felices fiesta y un muy muy próspero año nuevo también quiero agradecer a todos los que este año os habéis suscrito al canal ha crecido significativamente a pesar de que últimamente no he hecho vídeos la razón es que estamos en invierno hace frío en los plantones los arbolitos están parados pero os animo que si aún no os habéis suscrito suscribáis que tenemos muchos proyectos para el año que viene este vídeo está relacionado con las semillas que había prometido de arce pues he logrado conseguir recoger semillas de cuatro variedades distintas al final del vídeo de las fotos habíamos hablado de hacer un sorteo pero como estamos en navidad vamos a las primeras cinco personas que comentéis este vídeo vayan a recibir las semillas completamente gratis por favor os pido que si no tenéis pensado en realidad germinar la semilla iniciar el proyecto pues dejéis para otra persona que si esté interesado en germinar más semillas también quiero comentaros que tengo otro proyecto no tiene nada que ver con el consai pero creo que a muchos de vosotros os va a interesar ya os iré contando en enero y pues nada un fuerte abrazo y disfrutad de las fiestas nos vemos la próxima y